En la jornada de hoy nosotros vinimos a darle el ok a los vecinos de lo que sucedió en la Junta el otro día, cuando se aprobó por los 28 ediles digamos el compromiso que se comprometió en la tendencia a solucionar nuestro problema de padrones o de caza, como quieran llamarle, y donde tuvimos la suerte de que los 28 ediles levantaron la mano. Es una gran satisfacción para nosotros y para los vecinos. Los veíamos emocionados también. Sí, te parece poco. Qué lindo, ¿no? Fueron 11 años de lucha y lamentablemente no es todo feliz, no todo contento porque se nos quedaron algunos vecinos en el camino, pero hoy esos vecinos quedaron en el camino, quedaron sus hijos, y bueno, es una gran satisfacción, ya digo, para nosotros tenemos mucha emoción, mucha alegría. Y el 2023 para esta comisión fue positivo.